Recién un aumento de jubilaciones en julio y por supuesto lo que fue la reacción de algunos diputados en ese sentido sobre la inoportunidad y la verdad que la insuficiencia de un aumento de los jubilados que después de varios meses no van a tener ningún tipo de aumento de acá, de cómo logran recuperar lo que perdieron. Bueno, uno de ellos es el diputado del Partido Socialista, Esteban Paulón, que está en línea. ¿Cómo te va, Esteban? Luis Laujé, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Esteban, un gusto. La verdad que la vez pasada teníamos que hablar contigo para el programa, esto entre nosotros, pero bueno, no nos pudimos ubicar, pero ahora está bueno tenerte para escucharte. Muchas gracias por participar. No, a vos, por favor. Bueno, fuiste uno de los diputados que se opuso a esta nueva medición que determinó el gobierno, porque la verdad que el aumento jubilatorio para julio y ninguna compensación, ninguna compensación ínfima para los jubilados desde diciembre hasta esa fecha, es realmente un problema muy grande para los jubilados y además vulnera el decreto que firma el gobierno todas las negociaciones que venían teniendo, sobre todo con diputados, entre otros, hacemos coalición federal que vos pertenecés, ¿no? Sí, Luis, la verdad que nos preocupa mucho, primero porque uno de los argumentos del gobierno para no aumentar jubilaciones antes era que no se le había votado la ley base. Y resulta que ahora por DNU se puede modificar la fórmula y perdimos cuatro meses en los cuales los jubilados y jubiladas ponen entre el 30 y el 40, 45% del famoso superávit fiscal que tan se enorgullecen el presidente y Toto Caputo. En segundo lugar, porque como bien vos decís, se propone primero un aumento a partir de julio, que es en Argentina de aquí a julio, es la eternidad, con algunos aumentos parciales a cuenta, en los meses anteriores, que está tan mal redactado esto, no ha informado que va a sacar otro decreto aclaratorio porque no se entiende cómo se ajusta a partir de abril. Exacto. Aparte porque propone el gobierno en compensación a la inflación caída, que es el 25,5% de diciembre y el 20,6% de enero, alrededor de un 55% acumulado, propone una compensación del 12,5%, lo cual termina de licuar... Mirá, te hago una cuenta fácil, la inflación de diciembre a marzo va a ser, según las estimaciones, en el mejor de los casos, el 88%. Y el aumento que propone el gobierno, incluyendo el bono, el bono se va a ir absorbiendo en la fórmula y a partir de julio no estará más, es del 64%. O sea que incluso en el cálculo más optimista sobre los números del gobierno, hay un 20% de la capacidad adquisitiva de las jubilaciones que se licúan para aportar a ese famoso superávit fiscal. Además, Esteban, en este aumento a partir de recién de julio, y dejando, creo que es más que 20, 20, 25% que se pierde, que pierden los jubilados, el bono de 70.000 pesos no aparece, con lo cual va a ser realmente una situación dramática para los jubilados eso. Se supone que abril y mayo el bono va a estar, lo que pasa es que lo que uno teme por la formulación del decreto, que es muy malo en la técnica administrativa, no se entiende mucho, lo que pareciera ser es que el bono se va a ir absorbiendo como parte de ese aumento a cuenta, por lo tanto vamos a llegar a esa bendita jubilación de 240.000 pesos, la mínima, que es la que representa el 64% de aumento recién en julio, por lo tanto, ahí no estamos hablando de cómo impacta la jubilación, la inflación de aquí a julio, que también va a ir comiéndose la capacidad de compra de los beneficios. Así que la verdad es que es muy complicado el panorama y por eso nosotros creemos que tenía que ser debatido por ley. De hecho, el jueves que viene, Luis, se vuelve a reunir la Comisión de Previsión Social. Ah, bien, bien. No mañana, sino el jueves que viene. Claro, mañana es feriado, el jueves que viene se va a estar reuniendo. Ah, perdón, mañana es feriado, sí, el jueves que viene. No, mañana es jueves de Semana Santa, pero el semana que viene, el jueves, se va a estar reuniendo la Comisión de Previsión porque está la voluntad de nuestro cuerpo de avanzar en una discusión por ley que podrá tener puntos de contacto con la propuesta del gobierno, la actualización mensual por índice de precios al consumidor, estamos de acuerdo, y en parte era nuestra propuesta, pero que entendemos no llega a compensar este empalme muy engañoso que en definitiva va a consolidar la licuación de las jubilaciones en Argentina. Decime una cosa, Esteban, y esto es en términos no solamente políticos, sino también de diálogo, porque ustedes, por supuesto en tu caso, como diputado nacional del Partido Socialista por la provincia de Santa Fe, pero también los radicales, Margarita Stolbizer por otro lado, bueno, Miguel Ángel Pichetto preside este bloque de Hacemos Coalición Federal, que es una oposición, digamos, bueno, dialoguista, no lo voy a juzgar, me parece lógico, y que dialoga con el gobierno. ¿Cómo cae? Porque no es la primera vez que el gobierno se termina prometiendo que va a haber consenso y termina cortándose solo con un decreto como en esta ocasión. ¿Cómo cae la cosa entre ustedes y cuáles te parece que van a seguir siendo los pasos que van a dar respecto de decisiones unilaterales de mi ley? ¿Cómo lo ves? Mira, Luis, la verdad que con mucho malestar. Nosotros cuando el gobierno llamó y apretó, negoció con distintos diputados y diputadas que no dieran quórum en la sesión especial que convocamos desde el bloque, al convocarse rápidamente la comisión, pensamos que, bueno, era una actitud de no apurar el tema, pero que saliera por el Congreso y respetar el debate democrático que está en el Congreso. Y a las pocas horas de que se conforma la comisión, primero ciertas desproligidades en la composición de la comisión, ciertas dificultades para dar un debate serio, no solo eso, sino que a las pocas horas emite este decreto, diste este decreto. Entonces, la verdad que yo sé que el gobierno hace poco más de 100 días que está y que, por supuesto, tenemos que tratar de tener una actitud de diálogo y contribuir siempre, obviamente, defendiendo los derechos de las personas, pero este tipo de actitudes no contribuyen en nada a esto. Si el presidente quiere que el Congreso avance y que avance en reformas, en leyes y que podamos discutir reformas que estamos dispuestos a discutir democráticamente, tiene que tratar un poco mejor al Congreso. Este maltrato permanente realmente no contribuye en nada. Así que espero que cambie esa actitud y que podamos encauzar un diálogo razonable. El presidente entendiendo que preside un país que ha votado un Congreso que le es opositor. Así que lo ha enviado, le ha intimado a negociar, a dialogar con los otros sectores políticos. Una cosa breve, Esteban. Cuando ustedes, cuando se reúnen a la Comisión de Previsión, el otro jueves, ahí van a intentar que salga por ley nuevamente. ¿Y qué? ¿Debería dejar de lado el decreto el gobierno o no? Bueno, habrá que ver. Yo creo que por los tiempos de liquidación de los saberes, que lleva su tiempo porque son 7 millones de beneficios y hay ciertas complejidades, entiendo que rápidamente se aplicará la propuesta que ha sacado el gobierno por decreto, porque ese decreto va a estar válido a partir de las próximas horas, pero en la medida en que nosotros discutamos alguna otra cuestión, reemplazará rápidamente, si logramos un consenso y logramos aprobar otra fórmula u otra compensación, lograremos entonces reemplazar una cuestión por otra. Esa es la idea, no dejar de lado este debate que entendemos debe ser saldado por ley porque es lo que corresponde. Esteban, hay muchos temas para hablar, Rosario, por ejemplo, y demás, pero tantas cuestiones. Pero, bueno, lo vamos a dejar para otro programa y te agradecemos mucho la participación en Trabajadores y Empresarios. No, por favor, gracias a ustedes y cuando quieran a disposición. Muchísimas gracias. Esteban Paulón, diputado nacional por el socialismo de Santa Fe, por Hacemos Coalición Federal, estuvo en Trabajadores y Empresarios.